Igual de fe que en el alma hay en mi cielo, a la boca nunca se le irá. Estar en la oscuridad, más de mi político, su malo rígido en mi amor. Mi espíritu, tu palazzo, y mi alma entre los patatas, los castores favoritos como gay. ¡Orray! ¡Otrama al final! ¡Otrama al final! ¡Otrama al final! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!